Dijavado, Dijavado, Dijavado y pasta Intenso No es pa' ti por vivir, mi amor, eso fa' ser pa' que Mi amor, mira ma' el baile, mi amor, vamos a se entender Mi amor, no precisa siquiera, no precisa Mi amor, no precisa siquiera, no precisa Mi amor, no precisa siquiera, no precisa Mi amor, no precisa siquiera, como yo soy padre Reina de la galla, el piso te rebolar Y esa mujer que me mata, ella va a chicoar Suponiendo a veces o danza humana Da tu pintin y pa' parte a cama Fica descansado, no soy bombido, no soy malandro, no puedo apagar Va a tu posta, te jato, go, go, se asusten ya me beijó No vine a dar dar mal daño, final, so que ya, jacico No vine a dar mal daño, no soy mal, no soy malo, no soy malo No vine a dar mal daño, mi amor, eso fa' ser pa' que Mi amor, me da my baile, mi amor, vamos a se entender Mi amor, no precisa siquiera, no precisa Mi amor, no precisa siquiera, no precisa Mi amor, no precisa siquiera, no precisa No preciso no me presta-te, tú ya sabes que no me presta-te Yo soy primero, soy décimo Voy a pular, yo solo te quiero revelar, te toco a la, nunca fui yo me desesperar Mas voy, voy a esperar, esquece el pelo, saí del medio, yo y yo Te amo ya, me va la, vaya que bello, vas a llevar Toda aquella en casa como en algo, soy Rick y amor, voy a ocupar tu asaya Que da bien asustada, quien te mandó ser bem boa Del guía gostosa, mi amor me enamora, vas a llevar da boa Tanto aquí pues que buena, eso te hace traque, me enamora Que me damos el baile, me enamora, vamos a sentir, me enamora No precisa siquiera, no precisa, no precisa siquiera, no precisa No precisa siquiera, no precisa, no precisa siquiera, no precisa No doubt I do it No precisa siquiera, 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 no precisa, siquiera siquiera, no precisa siquiera, Gracias por ver el video.